Estamos aquí para dar a conocer los detalles del próximo torneo que se llevará a cabo el día 23 y 24 de julio. Vamos a llevar a cabo un evento de tenis, un torneo de tenis, es la amateur, y pues le damos lectura al boletín, si me permite. El próximo 23 y 24 de julio se llevará a cabo el primer torneo de tenis amateur en la ciudad de Chihuahua Pan. Se convoca toda la ciudadanía a participar en el torneo organizado por Centro Acuático Capulina. Este evento está inspirado en memoria de nuestro fundador Omar López Moreno, empresario y deportista, el cual siempre estuvo interesado en difundir el deporte en las nuevas generaciones. Esta es una gran oportunidad para todos los locales, para que todos los tenistas de aquí, de la región Chihuahua Pan, San Juan, se miran. Personas interesadas en el tenis puedan conocerlo, ya que en esta región no es muy practicado. El torneo dará inicio el día sábado 23 a las 7.30 de la mañana. Empezaremos con partidos singles. Posteriormente a las 11.30 se llevará a cabo un pequeño homenaje en honor a nuestro fundador Omar López Moreno. Posteriormente a las 12 horas estaremos dando la inauguración, ya para continuar con los juegos, durante toda la tarde y el siguiente día 24. Las inscripciones serán hasta el próximo miércoles 20 de julio. Hasta ese día pueden inscribirse cualquier persona. El costo de bicota de recuperación es de 100 pesos. Esto les incluye la hidratación durante todo el evento a los participantes. Y la entrada para los asistentes y los espectadores es gratuita, ¿no? Es más que nada para que todo el público, aunque no vengan a jugar, finalmente vengan y entretengan y conozcan más de este deporte, ¿no? Cada participante, ya sea de singles de hombres, singles de mujeres o dobles mixto, se va a mínimo jugar tres sets tipo australiano, que son ocho juegos. El sábado sería jugar las rondas de grupos y ya el domingo jugar las cuartos de final, semifinal y final, dependiendo del número de participantes. Si la finalidad es incentivar y motivar este deporte, que es muy bonito. Hacemos esto en memoria de mi esposo porque él siempre se preocupó, como ya lo mencionaron acá, por el deporte. Él inclusive, pues mal, mal está en estado de salud, mal. Él jugaba, los médicos se sorprendían inclusive de verlo jugando con una bolsita y con una sonda, alimentándose con una sonda. Pero jugando. Entonces, nosotros lo que queremos transmitirles es que no hay barreras para poder jugar, para el deporte. Entonces, yo no quiero que esto se acabe, que se quede así. Yo quiero que se difunda, quiero que haya difusión del deporte, que sus hijos tengan una opción y no sean las mismas opciones en la sociedad, sino que haya una opción de deporte y que esto pueda cambiar en algo. La vida de mi esposo pueda cambiar en algo todo lo que pueda haber más adelante como opción de deporte, de salud y mental. Entonces, están todos invitados. Esperemos que puedan participar. Si no saben jugar, vengan a ver. Pueden interesarse tal vez y posiblemente más adelante empezar a jugar. No hay edades, no hay retos, no hay inclusive limitaciones físicas. Es solamente querer.